Yey, que pasa peñita del bote a mi cuerpo, como estamos? Mirad a quien tenemos aquí hoy, a Ravikestad, señores No se si lo conoceréis, supongo que muchos lo conoceréis, otros tanto no Para quien no lo conozca tenéis su canal en la descripción Y el es un coleguita de Raviktoxin, ¿no Stads? Son del mismo clan y son dos snipers que, bajo mi opinión personal Por lo menos de los que conozco Son de los dos mejores snipers de España, al nivel de 1 vs 1 Al nivel de jugar por ahí por partidas y ya, eso ya no estoy tan metido Pero al nivel de 1 vs 1, 1 vs 1 Ravikestad está también ahí en el top como Raviktoxin Y nada, vamos a echarnos una privadita hoy a Tomahawk y Balístico en Nuketown Y si vemos que este vídeo tiene mucho apoyo Pues en un futuro hagamos otro vídeo en Hijacket, ¿vale? Que también juguemos a Tomahawk y Balístico o juguemos a Franco y demás, ¿vale? Todo depende de vosotros de que si tiene mucho apoyo, muchos likes y muchos comentarios y muchas cosas Pues que echemos más privaditas y demás, ¿vale? Este vídeo va a ser del tirón, ¿vale? No va a tener ningún corte Así que espero que también que valoréis eso Porque lo que salga mal va a salir mal Si digo algo mal se va a quedar Si sale todo muy bien, pues va a salir perfecto Y nada, señores ¿Quieres decir algo stats o le damos ya? ¿Qué problema tienes, tío? Que... No queda el mando de la Play 3 sin batería Que lo tengo online y no puedo salir del menú Dios, entonces Es un problema muy gordo, tío Es un problema muy gordo porque, joder Justamente digo que no van a haber cortes Que lo que salga mal va a salir mal Y ya... ¡Pum! La primera Yo juego con mando de la Play 4 Pero el de la 3 lo tengo al lado Para salir al menú de la Play Y se va a acabar Para quedar sin batería Pero lo puedes conectar, ¿no? ¿No tienes cable? Pero el de la Play 4 no te vale para la Play 3 No, el de la Play 4 es... Un USB de esto normal Entonces, ¿qué coño hacemos, tío? ¿Cómo puedes quitar eso? Piensa, Radic, piensa Que ahí tiene que haber alguna solución Si le doy a iniciar partida Ni de coña va a salir, ¿no? No, no, se va a quedar Hostia, tío ¿Y no puedes quitarlo de ninguna forma, tío? Ah, hombre Creo que es cable de la captura ¡Lo tenemos! ¡Tenemos cable, señores! Lo que he dicho No va a haber ningún corte Y estos fails Pues seguramente subirán cortes Pues los habría cortado O igual lo habría puesto en modo gracioso Con música y demás Pero aquí no hay ni música Ni tonterías Aquí es partida del tirón Lo que pase, pasa Si me revienta, me revienta Si le reviento, le reviento Cosa que no creo que vaya a pasar Porque últimamente Vale, ahora mismo está Ecolatel en negro Últimamente estoy muy mal En los 1 vs 1 Los que me veis en los directos Ya sabéis que estoy bastante tosco Porque antes jugaba con este mando ¿Vale? Que tiene un tacto liso ¿Vale? Y ahora estoy jugando con este mando Que tiene otro tacto Y me está costando Me estoy acostumbrando Pero no tengo la misma precisión Para nada Que la que tenía con este ¿Vale? Así que poquito a poco Iremos acostumbrándonos A jugar con este mando Y ahora mismo Voy a jugar con un profesional Pues seguramente me dé la del atún Pero bueno Vamos a intentar hacer una privada Entretenida Mucha gente me ha pedido Que grabe con Radic Stats Ya que con Radic Toxic Si que he grabado varias veces Y bueno Aquí lo tenéis Así que espero que lo apoyéis Dime ¿Lo has quitado? Lo tenemos Vamos a coger mi tomajado señores Por cierto señores En cuanto tenga tiempo libre Tengo que hacer un vídeo Lanzando este tomajado Joder Aún no he lanzado mi tomajado No puede ser que mis colegas Me regalen un hacha Y lo tenga aquí de adorno Un hacha no está de adorno Un hacha tiene que estar Para lanzarlo Y os prometo Que voy a cortar muchas frutas Con esto Voy a jugar al Furry Ninja Con mi tomajado Y voy a hacer acros de map Con él Sin duda Así que si queréis ver Ese tipo de contenido Suscribiros al canal Y si queréis ver más Black Ops 2 Suscribiros al canal Joder Hay muy poquita gente Que sube Black Ops 2 hoy en día ¿Lo tienes stats? Vamos joder Lo tenemos Mi Instagram En la primera línea de la descripción Rey Tomajó Barra Baja Y a T Estamos a punto de llegar A los 5.000 Si no hemos llegado ya A los 6.000 A los 7.000 Tenemos que llegar arriba 5.000 6.000 7.000 8.000 Pum Tenemos que metarlo Le doy ya stats Vale vamos Vamos a intentar hablar fuerte Porque no se como se oirá tu voz Tío Y esto ya sabes Que como no va a haber edición Como salga Ha salido Voy a intentar bajar el volumen De mi voz Vale vale Yo grito Vale tu grita Estás Eso de joder Voy a bajar el volumen De mi voz un poco Por si acaso A tope Es que justamente Ha sido muy gracioso Porque estaba buscando gente Para jugar A un 1x1 Y de repente Se ha unido un patrocinador Space Te mando un saludito desde aquí Que me ha cortado todo el vídeo He tenido que pararlo Y se ha unido Me ha dicho Espérate que es un estático Ya está Ya tenemos uno para uno Venga Stats Noscop Tomajau Y balístico ¿No? Vale vale No se van a subir De momento no Jao Hey Vale 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 Yo siempre empiezo Dime dime Yo no he cogido esto en mi vida Pero tú eres bueno cabrón Ah Es que es la típica Que me dicen siempre Yo esto no juego nunca Y luego te hacen Pim pam pim Y te la meten cruzada He jugado con mucha gente Que nunca ha jugado con esto Y luego Han sido las privadas Más reñidas Que he hecho en mi vida Eh Oh shit Vamos Eh Supongo que luego señores Grabaré también con stats Igual que él se ha venido A mi terreno Que mi terreno También es el suyo Porque es nuggeton En su canal En su canal también tendréis Alguna privadita Que haya grabado yo con él ¿Vale? Así que ya sabéis Reddickstash Está en la descripción El canal Podéis Seguirle por ahí Suscribiros Y ver si hemos subido Alguna privadita Y demás ¿Vale? Y nada 3-3 Vamos ahí empatados Ajá Cucu Ahí está eso Mira eso No El respawn está cancelado Así que vamos a intentar Hacer algo curioso Por ahí A ver A ver Ahí va Leca Vamos a ver A cross Uy Bueno a cross Era un media cross Pero un dolfín Ojo Ah Yeah Que lleva la sensibilidad A tope ¿No? El 14 Hombre Siempre Yo Yo me hice un banco Tío Desde que me la quité Me hice un banco Vamos a intentar Coger el tomajado Ya que veo darle muchas vueltas Quiero también yo dar vueltas O por lo menos Intentar hacer cositas como Esas Ah que estás aquí Ahí Que bien Yesone Vamos 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 Tengo la AIM Aún más o menos Conservo algo de AIM A ver Pilla esto Pilla esto Dios Que épico habría quedado ¿Eh? Mmm Ahí ahí Esa la podrías pillar tú ¿Eh? Mmm Ojo Nosco Mmm Seguramente Nosco Si hacemos una lucha Nosco No me vaya a ir muy bien Porque la peña que juegan Que sabe jugar a Sniper Tío Tienen una facilidad Para hacer noscos rápidos Que yo no No Es que tengo todas las de perder Ah no Joder hermano Yo no doy ningún nosco Tío Pues tío He jugado con más de Mira que Ahí estamos He jugado con más de un Sniper Que más de los noscos Los tira siempre rectos Y súper rápido Es una maravilla Mira esto Estás 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 Robote Tux Pero pegué Te lo he pegado hermano Jeje Te llevarás Te llevarás Treshot Sensibilidad a cuatro Uff Solo demasiado para el cuerpo No Lo mismo te voy a decir yo Mesa Vale Bien Bien Diez cinco Bien Por lo menos Me estoy viendo Medianamente bien Aunque hasta el rabo Todo es toro Nunca se sabe Uy Que pena Me mola meter esas bajitas Por aquí encima Y Isaac Vale Un poquito de cabernícola Vamos Tenemos diez seis Se puede acercar Se puede acercar Perfectamente Y podemos también Uy como me gusta Hacer esa bajita Ahí va Diez siete Estás ganando Terreno Vamos a hacerlo Mira si me llegas A pillar Respound De nojo Con las veces Que he intentado yo Si no me ha salido aún Me podía dar algo ¿Eh? Pues te he dado dos Tío A ti también te habría dado No hombre Tú eso sí que lo habrás hecho Alguna vez ¿Seguro? A lo mejor una vez Joder Once ocho Se está poniendo tensa la cosa Como mis pezones Cuando salgo de la lucha Joder Ahí los tenemos Vamos a intentar Acerte por aquí Un poquito de Style 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 Hay que asegurar Esta baja La aseguramos Y ojo No No hay ojo Un dolphin Mira tío Que no te meto El dolphin Te ha atravesado El pecho Vamos a ver Esa te la has pillado Un par de veces Sí Esa sabes pillarla Esa sabes pillarla Bastante bien De hecho Hemos hecho ahí Una feed muy bonita Tú me has pegado Un headshot Y yo luego otro Tío Vamos Un poquito de ventaja Saca ahora Puedo ir más tranquilo Voy a intentar hacer una Mini killcam Bien Yesone Joder Me veo bien Ahora tranquilo Que ahora iremos a A jugar una privadita Con tus normas Y ya veréis que Ya veréis que divertido Ya veréis como no No me resulta tan divertido Como esto Ya veréis lo que pasa Ya veréis lo que pasa Menos mal Menos mal que Yo contigo Con Tóxico Con alguno de estos Nunca me he cruzado por ahí Y me he empezado a vacilar Como hago con la gente esta Que les hago unos pa' uno vacilando Porque me habría salido Vamos La bala por la culata La vacilada habría sido Pero al contrario vuestra Me habríais metido una No, no Pero bueno Yendo vosotros a Franco Y yo a Tomajao Evidentemente yo creo que Tenía todas las de perder Eso prácticamente sí A ver si me pillas tú esta ¡Ah! Vamos a intentar hacer un ¡Ah, tío! Es que me estaba colocando ahí Ya para intentar hacer El El underround De killcam Two kills ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dios! Casi me lo coges ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena, tío! Recién salido Estaba yo pensando En la killcam Y Yo lo tiré por tirar Ni siquiera te estaba mirando ¡Oh! Pues para haberlo tirado por tirar Joder No ha ido a nadar, ¿eh? Joder ¡Pum! Vamos a intentar hacer un Un underround Y lo tenemos complicado Ahora mismo sintomazados Como no le pego un Pepino de ese calibre Doble gesto Un gesto colateral con el maniquí, ¿eh? Habría estado fresco ¡Pum! ¡Pum! Pepino así También estaría muy fresco Vamos a intentar Vamos a intentar hacer Un poquito ¡Vamos! ¡No me lo pillas! ¡Hey! Puede ser que me atraviese más de uno Puede ser que igual jugar en mi host Me beneficie un poquito Vamos No voy a decir que no, ¿eh? No me voy a poner Tampoco ¡Hey! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Uy! ¡Esa bala, tío! ¿Cómo ha pasado? Voy a intentar killcam un par de veces Y si no te voy a hacer algo sencillo Que si no Me puedo tirar aquí Todo el día Pero perfectamente Me puedo tirar todo el día Veo partidas que Me he tirado una hora Voy a intentar hacer killcam Y al final no sale Y acabas con un dolor de cabeza Que dices a la mierda, ¿eh? ¡Killcam! ¡Así que! ¡Así que! ¡Así que nada! Así que por aquí Por allí, por allá Es que, tío Esta posición no me gusta nada, tío A ver si te puedo meter ¡Un pepino! ¿Vale? Esta posición me puede llegar a gustar Esta posición me puede llegar a gustar Me puede llegar ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué cruce de! ¡Qué cruce de balas! ¡Qué cruce de balas! Balas perdidas Vale, vamos a hacerlo Vamos, 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 vamos Vamos a hacerlo ¡Aaah! ¡No puedo hacerlo, tío! ¡Se acabó! ¡Pah! Mira que ya no puedo ni acabar lo normal, tío ¡Ay! Por lo menos unos cocillos Ha salido Muy buenas stats, tío Ha estado guay Está guay el billete Así que ya sabéis, señores Si queréis ver alguna privadita que haya grabado con stats en su canal Pasaros, lo tenéis en la descripción Y si queréis que juegue otra privada con él en G-Jacket Pegadle muchos likes a este vídeo Y darle mucho amor Y la tendréis, señores Así que nada Espero que os haya molado ¿Quieres decir algunas palabras stats? Segundo, que se quite esta pantalla negra ¿Algunas palabras stats? Pues nada, tío Bien jugado y... Y ahora vamos a chocar a Franco Eso es, ahora vamos a jugar a Franco A ver qué pasa A ver qué clase de privada sale Pues nada, señores Gracias a todos Y hasta la próxima ¡Chao!